Y finalmente, el propio Crusty del Canal 6 ha reunido a varios miembros del ambiente artístico que nunca se apegan a las causas de moda para hacer el video. Enviamos nuestro amor al pozo. Yo quería hacer algo para ayudar a ese niño, así que llamé a mi amigo Sting y me dijo, Crusty, ¿cuándo me necesitas? Dije, el jueves. Él dijo, el jueves no puedo. Dije, ¿qué tal el viernes? Y él dijo, viernes tampoco puedo. Y luego él dijo, ¿qué tal el sábado? Y dije, perfecto. Y así fue. Y esa es toda la historia. Sí, yo le abrí a Crusty en 69. De hecho, me despidió, según recuerdo. Ah, Sting. Pero esto no es un espectáculo. Se trata de un niño en apuros o algo así y tenemos que hacer lo que podamos. Rosty, ¿qué vas a hacer con las regalías? Bueno, hay que pagar la promoción, los embarques, la distribución. ¿Sabes? Esas limusinas no son gratis. Lo que sobre va para el pozo.